Las morerías, la ganadería más premiada a nivel internacional, vuelve a hacer historia. Atosmor culmina una temporada de grandes éxitos, convirtiéndose en campeón del mundo SICAP 2022. El gran orgullo de volver a ser merecedores de este galardón se lo debemos a Atosmor, semental de 4 años, quien obtiene medalla de oro, mejor funcionalidad y mejores movimientos en su sección, bajo la presentación de Antonio Miraime y montado por Alejandro Oliva. Este gran logro rubrica la línea genética de su padre, Duiker Moore, criado por la Lira y la W, y tras una etapa de alianza entre la ganadería Valdeolivas y las morerías, y cumplida su labor como semental en España, Duiker Moore viaja a México en forma definitiva, a seguir legando su calidad a sus descendientes. En SICAP 2022, Atosmor ha llevado a lo más alto el palmarés de esta estirpe genética, pues varios de sus hermanos han sido campeones en competiciones de máximo nivel en México y España. Atosmor atesora racialidad, solidez, movimientos elásticos y grandes aptitudes para la bomba. Todo esto augura un grandísimo futuro, en el que se convertirá sin duda en el semental de nuestra ganadería. Por su presente, ser campeón del mundo SICAP 2022.